Los datos muestran que el 15% de la población latinoamérica es dependiente. O sea que es un dato supremamente alto. Dependiente efectivamente, son más las mujeres que los hombres. No se sabe bien por qué. Por cada 5 mujeres hay 5 mujeres dependientes por cada hombre dependiente. Y hay 100 hombres dependientes sexuales por cada mujer dependiente sexual. El hombre entra por el sexo y llega al afecto, la mujer entra por el afecto y llega al sexo. Entonces este es un tema que yo he trabajado muchos años y que ahora lo llevo a una conferencia. A una conferencia que no es tradicional, no es una conferencia académica. Es una conferencia de divulgación donde trato de que las personas se rían de sí mismas. Y pues sí se ríen mucho, y sufren mucho, y se alegran mucho. Porque la idea es descubrir nuestros lados flojos en el amor y mejorarlo. Tenemos la idea de que el amor es incondicional, de que el amor todo lo puede, de que el amor es eterno, de que el amor es felicidad absoluta. Y yo lo que hago es desbancar todos esos conceptos. Y traer el amor a un concepto más radical, más realista, ¿no? Porque la gente va al amor con unas ideas muy irracionales, piensa que el amor no tiene límites. Por ejemplo, el amor sí tiene límites. Si tú estás con alguien que no te quiere, ¿para qué sigues ahí? Está esperando mirar la resurrección. ¿Por qué sigues ahí? Y la mayoría de la gente está con gente que no lo quieren esperando que lo van a querer. O lo quieren poquito, o lo quieren más, pero se resignan. O si no te puedes autorrealizar como ser humano, que tu potencial humano no lo puedes desarrollar al máximo nivel, optimizarlo porque tu pareja es un obstáculo, o es una pesadilla que tenés que aguantar y no podés desarrollarte porque es celoso, porque es celoso, porque no te dejas simplemente o compite. Y el tercer punto de los límites tiene que ver con los principios personales. Es decir, si tú amas a alguien y ese amor implica que violes tus principios, tus valores más esenciales, pues esa persona no te viene bien a tu vida. Lo que van a aprender en esa conferencia es a separar el apego de un amor sano, digno, saludable, y van a aprender a ver que el amor tiene límites. Entonces, de todas las veces que le ha dado en tantas partes del mundo, ninguno se ha separado de toda la conferencia, ¿cierto? Pero casi, porque uno se pone a pensar en cosas que no pensaba antes. Entonces, ¿qué pretendo? Dar un espacio de reflexión como en mis libros, para que uno se piense a sí mismo, piense el amor en términos distintos, no tradicionales, ¿sí? Es decir, yo soy políticamente incorrecto en mis libros y soy políticamente incorrecto en mis conferencias. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Le voy a dar con continuidad un poco al trabajo que yo hago de divulgación. ¿Sí? En mi libro yo lo que pretendo es darle información a la gente a tiempo para que no se enferme, ¿sí? Desgraciadamente, eso entra en el aula del pedido, y desgraciadamente, porque está muy evaluada, tiene que ver con el área de la autoayuda, ¿no? Pero hoy día todos los psicólogos más importantes del mundo están escribiendo también, además de que los técnicos, como yo, libros de divulgación, ¿cierto? No es un libro que haga el ustedismo, es un libro que está fundado, son libros fundamentados, hecho por personas académicas, y que se utilizan y los psicólogos lo recomiendan mucho en la carrera personal. Entonces, así como hay literatura buena y mala, hay autoayuda buena y mala. ¿Sí? Entonces, ya el prefiero usar la verdad de divulgación. ¿Sí? La gente tiene derecho a la información. Es decir, los psicólogos sabemos que tal o cual cosa es perjudicial para la salud mental, pues lo que queremos es llegar a la gente con esa información a tiempo, y si tú tienes una disposición a caer en un trastorno, que eso sirve de aviso. O si tú eres una persona sana, que mejores, eso ya va a proporción de salud, ¿entendés? Crear estilos de vida saludables. Eso, ¿quién lo puede hacer? Gente que esté preparada en el tema. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a ver que mis libros siempre tienen bibliografía al final, mis libros están fundamentados, mis libros no son chachas. ¿Sí? Llevo 30 años como terapeuta y soy profesor de muchas universidades, he hecho muchas investigaciones y además escribí libros técnicos, escribí libros para que los entiendan una madre de casa, una secretaria, o el ejecutivo que sale con la secretaria, o el marido de la secretaria que sabe que sale la secretaria con el ejecutivo. O sea, ¿me entienden? Bueno, de eso voy a hablar hoy.